Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie Hablemos Un Poco, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Antes de continuar, como siempre en este tipo de videos, yo les exhorto a compartir su opinión, siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, el día de hoy les voy a dar una actualización acerca de CVS, pero antes de darles actualización, les quería mencionar que el nuevo circular que comienza junio 23, que es este domingo, viene con buenísimas ofertas y les quería mostrar algunas de las ofertas que yo pienso que van a salir súper excelentes. Así que si tienen cupones correspondientes, guárdenlos. Lo primero son los cereales de General Mills, que estarán a un dólar con 99 centavos. Recuerden que son ciertas variedades, no todas las variedades, pero estarán a 1.99. Tenemos ese cupón digital de un dólar menos en la compra de dos, lo cual lo bajaría que 2.98. Y aparte, si todavía hay bota, tiene ese reembolso que cuando compras dos Cinnamon Toast Crunch te dan 2 dólares. Si todavía ese reembolso está disponible para el domingo, les puede salir muy, muy bien. Con o si le reembolso de bota, la verdad que el precio de 1.99 no está nada mal. Lo siguiente son los cosméticos de CoverGirl, que estarán que cuando compras tres te dan 10 dólares de Extra Box, que en sí es una buenísima promoción de Extra Box. Aparte, menciona que vamos a recibir un cupón digital de 3 dólares y en el pasado cuando hay cupones digitales también hay cupones que se pueden imprimir. Así que estén al tanto en coupons.com a ver si nos dan cupones que se pueden imprimir. Y aparte, si ustedes todavía tienen ese cupón semanal que nos llegó esta semana de 5 dólares menos en la compra de cualquier cosmético de CoverGirl, ese cupón se está extendiendo. Así que dependiendo de cuándo ustedes lo mandaron a su cuenta, todavía lo deberían de tener disponible para el domingo. Así que si no lo han utilizado, guárdenlo porque sale mucho mejor para la próxima semana. Otra buena oferta son de los productos del cabello de Suave, que estarán a compra 1, 1.50% de descuento y también compra 2 y te dan 2 dólares de Extra Box. Si los shampoos y acondicionadores más económicos que están creo que a 2.89 califican, les puede salir muy, muy bien luego del Extra Box. Otra buenísima oferta son de ciertos Crust, que estarán a precio de oferta a 3 dólares con 99 centavos. Aparte, comprados y te dan 5 dólares. Y menciona que vamos a recibir un cupón digital de 2 dólares. Así que por dos de ellos sería que 7.98 el cupón de 2 dólares, 5.98 van a recibir 5 dólares. Así que sale a 49 centavos. Pero es posible que nos lleguen más de un cupón que haga glitch. Quien sabe, nos tocará esperar ver el día domingo. Otra buenísima oferta son las rasuradoras desechables de Gillette, que estarán a compra 2 y te dan 6 dólares. Y también estarán a compra 1, 1.50% de descuento. Estén al tanto a ver si tenemos nuevos cupones digitales porque puede salir muy, muy bien. Y otra oferta es la oferta de Lysol y Airwick. Ciertos productos de esta marca estarán a compra 1, 1.50% de descuento. Y aparte, estarán a compra 2 y te dan 3 dólares. Así que dependiendo de los cupones que hay, dependiendo de los productos que califiquen, les puede salir a una buenísima, buenísima oferta. Y pues esas son algunas de las ofertas que cuando vi el circular de la próxima semana me gustaron. Hay otras buenas ofertas, pero estas son las que me gustaron mucho más. Así que ahí está. Así que guarden los cupones. Estén al tanto para nuevos cupones. Ahora vamos con la actualización de CVS. CVS y sus cambios, ¿verdad? CVS y sus cambios no paran. Y la verdad que es bastante desafortunado cuando ellos hacen cambios tipo beta. O sea, que como que lo están tratando de ver si funciona. Y luego todos nos salimos perjudicados. Ahora, esta actualización. Hay dos actualizaciones que les tengo. La primera actualización es que ahora cuando ustedes van a la aplicación de CVS. Se puede tomar fotocapturas. Porque anteriormente, por lo menos en Android, cuando yo trataba de tomarle fotocaptura a cualquier promoción dentro de la aplicación, me salía que por razones de privacidad no se podía hacer. No podía ni siquiera hacer este grabarlo ni nada porque no salía absolutamente nada. Siempre tenés que ir a CVS.com y adquirir las fotocapturas de ahí. Y así es que yo les presentaba los videos. Pero ahora, luego de creo que la última actualización o dos actualizaciones anteriores, ya yo puedo tomarle fotocaptura ahí. Así que a mí me parece muy bien porque cuando estoy dando, cuando le estoy dando ofertas o algo así, pues puede ser directamente de la aplicación. Es mucho más sencillo tomarle fotocaptura en la aplicación que ir a CVS.com. Así que ahí está. Y en el momento de hacerle la fotocaptura para mostrárselo, me salió que hay una nueva actualización. O sea, se la pasan actualizando. Y como ustedes pueden ver, yo hice la última actualización junio 19. Así que hace un par de días. Y hoy junio 21 hay otra actualización. Así que pues vamos a ver qué trae esta nueva actualización. Y también cuando le estoy dando algún ejemplo de dónde buscar algo, es mucho mejor hacerlo a través de la app porque muchas personas utilizan la app. Ahora, otra actualización que no es muy buena para algunas personas es que desde que ellos hicieron, creo que dos actualizaciones anteriores, ya ciertos teléfonos, la aplicación de CVS no funciona. Ahora, anteriormente yo les había mencionado que yo tenía un iPhone viejísimo. Y creo que uno o dos años atrás, cuando ellos hicieron una actualización, ya no funcionaba en ese teléfono. Pero yo dije, bueno, ese teléfono es súper viejo. O sea que la verdad que no esperaba que funcionara. Así que yo pues no le presté mucha atención. Pero recientemente, creo que hace una o dos semanas, estaba leyendo varios blogs en donde algunas personas decían que no tenían un teléfono tan viejo, un teléfono de 3, 4 años de viejo. Y no les funcionaba la aplicación desde que hicieron la última actualización. Y la verdad que es bastante feo porque pues es como que están forzando a las personas a tener nuevos teléfonos. Y pues eso no me parece muy bien. Porque hay algunas cosas que es mejor hacerlo en la aplicación. Sale más fácil de hacer en la aplicación. Es más, hay veces que hay cupones que solamente salen en la aplicación. Y para poder accesarlo, hay que hacerlo por la aplicación. Pero si uno tiene un teléfono un poco más viejo, lastimosamente la aplicación de CVS no funciona. Y no hay ningún modo de poder restaurarlo. Incluso si uno deshace la actualización, de todos modos la aplicación no funcionará. Así que si ustedes hicieron una actualización y van a su aplicación de CVS y no les funciona, ese es el problema. Su teléfono al parecer es muy viejo para la aplicación. Y es bastante feo porque pues como mencioné, de cierta manera están forzando a las personas a adquirir un nuevo teléfono. Y personalmente hablando, yo soy una de esas personas que yo no cambio de teléfono hasta que el teléfono no me funcione. Yo no soy de las personas que ando cambiando de teléfono cada dos años cuando se acaba el contrato o cada vez que sale un teléfono nuevo. Yo no voy corriendo a buscar un teléfono. No estoy criticando a las personas que lo hagan. Yo simplemente no soy así. Yo no le veo ninguna necesidad de estar cambiando de teléfono cada año o cada vez que salga un nuevo teléfono porque pues casi siempre tienen las mismas configuraciones y yo prefiero tener el teléfono que tengo aparte de que me he acostumbrado y no me gustan esos cambios. Y yo este teléfono que tengo lo he tenido como porque tres años y la única razón por la cual lo cambié en mi teléfono viejo es porque mi otro teléfono ya no cargaba. O sea, que como dicen en mi país, peló el bollo. O sea, que ya no funcionaba. Y este teléfono tiene hasta, se ha caído varias veces y tiene rayas en la pantalla, pero todavía funciona. Funciona la configuración, todo funciona bien y no lo voy a cambiar hasta el momento en que no lo pueda encender. Y este teléfono es el que utilizo para hacer mis videos y pues a mí me gusta. Así que es bastante desafortunado que de cierta manera, como mencioné, están obligando a las personas a buscar un nuevo teléfono. Pero bueno, esas son las actualizaciones que tengo de CBS. Con eso dicho, no olviden darle like y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.